Alfonso Quintero Mientras tanto vamos a distraernos un poco en Superusa TV con los cuatro del deporte. Así que mucha fuerza para todos los habitantes del estado de la Florida y siempre siempre de la mano de Dios. Ni los jugadores van a compartir contigo la gloria. A esos hinchas Alfonso considero que tienen que aplicarles todas las medidas correctivas para evitar que vuelvan a caer en lo mismo. Lo segundo hay que sacarlos de los estadios que lo que no sirve se bota como dice la canción. En la identificación de situaciones de riesgo e implementar estrategias de manera coordinada que puedan ayudar a reducir la violencia en los estadios del mundo. Ponerle sanciones ya no tanto de castigo sino también económicas. Pues que a veces cuando nos tocan el bolsillo es cuando duele las cosas la verdad. Yo creo que la prevención siempre, siempre hubo prevención pero lo que tendría que haber es más sanciones severas. Y por supuesto que también en mucho tenemos culpa los medios. A veces los medios utilizan un lenguaje muy bélico. Humilló, arrasó, pulverizó y hay diferencias. Hay partidos que uno lo gana porque es mejor. No queremos que eso suceda. No queremos que los visitantes dejen de ir a un estadio. Y bueno, cómo controlarla con medidas, pero con medidas serias. En algunos estadios se ha vetado el ingreso a pseudo aficionados, a inadaptados, pero eso lo vemos en Europa. Realmente en Latinoamérica adolece mucho de un buen control para detener a este tipo de barbajanes.